1 2 3 4 4 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 14 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahí está el giro puesto! ¡Ahí está! ¿Cómo activas el motor? En medio, manual En medio es la onda de manual En medio, 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 manual